Hola amigos de Tevemos, mi nombre es Ismael Márquez, el día de hoy en Echando Humo vamos a hacer un snack que es el clásico snack argentino, así como encuentran aquí guacamayas, van a encontrar allá en Bariloche en Buenos Aires, que es el choripán. Pero lo vamos a hacer con un poquito, un twist medio mexicano, lo vamos a hacer con una salsa chimichurri estilo leonesa, pero con chile serrano en lugar de chile de árbol. Los ingredientes son muy sencillos, necesitamos chorizo argentino, chile serrano, ajo, podemos adelantarnos y picarlo finamente, vinagre, es escabeche, el vinagre de los chiles jalapeños en vinagre, mayonesa y bolillo, pan francés o bollos. En este caso yo lo voy a hacer con bollos, porque me gusta la combinación de la suavidad del bollo con lo rígido del chorizo argentino y lo cremoso de la chimichurri que vamos a crear. Entonces vamos a comenzar con nuestra receta, es sumamente sencillo, lo primero que tenemos que hacer es poner a asar nuestro chorizo argentino y lo llevamos a la parrilla, vamos a darle, mientras vamos a preparar nuestra salsa. Muy bien, entonces mientras se están asando nuestros chorizos argentinos, ya pusimos a tatemar nuestros chiles serranos. Tatemarlo es un poquito más arriba de torearlos. Si se pueden fijar, la corteza está totalmente negra, eso quiere decir que ya soltó toda la capsaicina, va a estar un poquito más picante de lo normal. Vamos a ponerlo en nuestro vaso de licuadora, vamos a poner mayonesa, le ponemos también ajo picado finamente, puede ser entero también, yo recomiendo que sea picado finamente para que sea mucho más fácil a la hora de molerlo. Vamos a ponerle el vinagre, el escabeche de nuestros chiles en vinagre y vamos a ponerle sal al gusto y lo vamos a llevar a licuar para hacer esta salsa, esta chimichurri leonesa. En lugar de chile de árbol le vamos a poner chile serrano toreado, chile serrano tatemado y después vamos a revisar cómo va nuestro chorizo argentino. Y después lo que vamos a hacer es rebanar nuestro chorizo argentino para cerciorarnos que esté completamente cocido, si se fijan ya está cocido, está jugoso, texturas van a ser nuestro snack, nuestra botana, algo súper súper fregón. Entonces ya nada más partimos nuestro bollo, no hay que partirlo completamente, nada más tres cuartos, metemos nuestro chorizo argentino y aderezamos con nuestra salsa chimichurri de chile serrano tatemado y esto señores está listo. Mi nombre es Ismael Márquez, nos estamos viendo en el siguiente Echando Humo, nos vemos amigos de Te Vemos.